...hacia el desarrollo, o sea que nosotros en nuestra generación, en nuestras vidas, podamos ver a Colombia como un país desarrollado. Ser un país desarrollado, es simple decirlo, es difícil hacerlo. Ser un país desarrollado es un país que tiene un mayor nivel de ingreso al que tenemos hoy en día y tiene una sociedad más equitativa. Eso es lo que caracteriza al desarrollo frente a los países que estamos emergiendo, que estamos avanzando, que hemos salido del subdesarrollo, pero que todavía no hemos llegado allá. Más ingreso, más equidad. Esa es la meta. Entonces la pregunta es cómo lo vamos a lograr. Yo traje una presentación con la que espero ilustrar los principales puntos. Lo primero es una política macroeconómica profundamente responsable, es decir, una política macroeconómica conservadora, si le queremos poner un término ideológico, conservadora. ¿Qué quiere decir eso? Cero populismo. En esta nación no hay espacio para el populismo, no debemos dejar espacio para el populismo, porque el populismo es flor de un solo día. Promesas, pero después vienen los lamentos. En Colombia no hay populismo. En Colombia hay una política macroeconómica seria, responsable, conservadora, orientada primero al mercado. El mercado como el motor. El mercado como el gran generador de empleo. El mercado como el gran generador de crecimiento de nuestra economía. Pero para apoyar ese mercado necesitamos reglas de juego estables, necesitamos un país que respeta enormemente los contratos y necesitamos algo más. Necesitamos una política macroeconómica muy sana. Eso es lo que nosotros hemos querido hacer en este gobierno. Empezando con una política de reducción del déficit fiscal. Nos pusimos una camisa de fuerza que se llama la Ley de la Regla Fiscal que dice simple y llanamente que año tras año el déficit fiscal tiene que caer. Eso nos ha generado mucha credibilidad. Porque ya no es si de pronto, quizás, vamos a ver, es hay una regla que dice el déficit fiscal tiene que bajar. Ese menor déficit fiscal nos ha permitido bajar las tasas de interés de largo plazo. Hoy es más barato para el gobierno o para una empresa endeudarse a largo plazo de lo que era hace cuatro o cinco años. Eso naturalmente se traduce en más inversión. La mayor inversión, si algo sabemos en economía, es un precursor del mayor crecimiento. Por cada tres puntos que aumenta la tasa de inversión en un país, aumenta el crecimiento en un punto porcentual. La tasa de inversión en Colombia ha pasado del 24% del PIB al 30% del PIB. Eso nos ha estimulado el crecimiento económico. Ese mayor crecimiento económico nos permite incrementar el recaudo de impuestos y a su vez esto permite reducir el déficit fiscal. Entonces, fíjense ustedes que lo que hemos tenido es un círculo virtuoso donde el ancla ha sido la responsabilidad fiscal, la reducción del déficit fiscal, que ha generado a su vez una serie de efectos que hacen más fácil cumplir entonces con esa regla fiscal, dado el mayor recaudo de impuestos. Nuestra aspiración de volvernos un país desarrollado tiene como uno de sus elementos, como una de sus estrategias, no la única, porque eso no es suficiente, ingresar al Club de las Buenas Prácticas, ingresar a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Por qué es tan importante entrar a la OCDE? No porque allí estén los países ricos, sino porque allá están los países que en una gran cantidad de temas, de áreas de política pública, tienen los mejores estándares. Si nosotros fuéramos hoy el país número 35 que hace parte de esta organización, seríamos el de mayor crecimiento de todos. Eso deja ver que a nosotros nos interesa mucho entrar a la OCDE para adoptarse de buenas prácticas, pero al Club también le interesa que nosotros entremos de miembros, porque es bueno tener un país con oportunidades, con crecimiento, con un buen desempeño como Colombia, que le va a dar al Club como un todo pues una bocanada de aire fresco en materia de crecimiento económico. La regla fiscal. La regla fiscal es muy sencilla. La regla fiscal dice el déficit del Gobierno Nacional tiene que bajar año tras año y cada cuatro años le vamos a hacer una medición puntual. Este año 2014 es año de medición puntual. El déficit no puede exceder el 2.3% del Producto Interno Bruto. En el 2018 volveremos a tener una medición puntual. En ese momento será 1.9% para el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional viene entonces reduciendo su déficit. Y eso va con pasado de una reducción de la deuda pública como porcentaje del PIB. ¿Por qué es tan importante bajar la deuda pública como porcentaje del PIB? Porque esto nos permite mejorar nuestra calificación. Y la calificación de la deuda soberana es al mismo tiempo el pilar sobre el cual están edificadas las calificaciones de todas las empresas que emiten bonos en los mercados nacionales e internacionales. Es el referente para las calificadoras para las calificaciones de todos los emisores. Pues bien, nosotros hemos logrado gracias a la regla fiscal gracias a la disciplina fiscal ir mejorando nuestras calificaciones hemos hecho dos ascensos teníamos una calificación al comienzo de este Gobierno de W+. Muy bueno muy positivo porque esto nos ha permitido bajar insisto el costo del endeudamiento a largo plazo pero todavía no es suficiente. Vengo de Nueva York de hablar con las calificadoras y preguntarles ¿qué se necesita para que Colombia suba un peldaño más? Pase a triple B más. y me dijeron necesitamos continuidad con las políticas firmeza en la regla fiscal y crecimiento por cuenta de los programas de infraestructura de las concesiones de cuarta generación. Somos un país que tiene un ingreso per cápita de ocho mil trescientos dólares si seguimos como vamos al ritmo de crecimiento del cinco por ciento por año vamos a tener unos diez mil doscientos dólares por habitante en el dos mil dieciocho dos mil más que los que tenemos hoy sería un muy buen resultado el país sigue aumentando pasa de ocho mil a diez mil dicho sea de paso con ocho mil y la población que tenemos en Colombia de cuarenta y siete millones de habitantes ya somos la tercera economía más grande de América Latina después de Brasil y de México con ocho mil trescientos dólares de ingreso per cápita multiplicado por cuarenta y siete millones de colombianos en tamaño de mercado somos el número tres en América Latina seguimos como vamos llegaríamos a dos mil a diez mil doscientos pero como tenemos que buscar más y como tenemos que llegar a ese objetivo de ser un país desarrollado pues pensemos cuando podríamos llegar allá el divino económico de La Paz es muy fácil de visualizarlo es ante todo es la expansión de nuestra frontera agrícola la posibilidad de incorporar a la producción unas áreas muy grandes del territorio nacional donde el Estado ha estado muy ausente la posibilidad por ejemplo de aprovechar más el sector del turismo las eficiencias que se van a dar en el sector empresarial colombiano a reducir gastos en seguridad en fin una gran cantidad de elementos que nos permite pensar en un incremento del producto de un punto adicional por año los más optimistas y hay muchos estudios sobre esto en Colombia hablan de dos puntos pero seamos conservadores un punto entonces si logramos crecer dos puntos más por año para el dos mil veintiséis ya estaremos en los veinte mil dólares por habitante y en el dos mil dieciocho que es pronto podríamos estar en once mil doscientos cincuenta y un dólares pero un país desarrollado no solo es un país rico un país desarrollado es un país rico y equitativo pero en materia social viendo esta distribución y viendo estas gráficas si debemos ser un país con una estrategia muy progresista redistributiva y tenemos que buscar una focalización de los recursos públicos en los programas sociales los programas de más necesidades por parte de la población entonces les pongo un ejemplo Colombia ha venido reduciendo la pobreza y de qué manera teníamos una pobreza del treinta y siete por ciento de la población en el dos mil diez y hoy están el veintinueve por ciento esto es el número de colombianos que viven con un ingreso inferior al de la línea de pobreza pero pensemos en la pobreza extrema es decir la pobreza extrema es también lo que se conoce como indigencia o miseria qué quiere decir que el ocho punto cuatro por ciento de la población no tiene un ingreso diario suficiente para alimentarse no hablemos del vestuario no hablemos de la vivienda alimentarse las calorías consumidas ocho punto cuatro por ciento de la población empezamos en el doce por ciento en el dos mil diez pero aquí tenemos unos retos grandes muy grandes y esto solo se resuelve con la mano del Estado yo lo que puedo pedir es que ustedes la compartan pero esa es una visión es la aspiración como sociedad nuestra responsabilidad es más inmediata nuestra responsabilidad son resultados como les exigen a todos ustedes en sus empresas entonces yo les pido que compartan la visión pero que nos exijan resultados y para que nos exijan resultados hay que tener metas concretas que ustedes puedan tener como referente entonces cuáles son esas metas concretas a las que nos comprometemos firmamos aquí una especie de de contrato a las que nos comprometemos llegar en el dos mil dieciséis el dos mil dieciocho que nuestro ingreso per cápita haya pasado de ocho mil trescientos a once mil doscientos que la tasa de desempleo haya bajado al siete y medio por ciento que la tasa de inversión siga subiendo y llegue al treinta y dos por ciento el Producto Interno Bruto que la pobreza la sigamos bajando del veintinueve al veinticinco por ciento la pobreza extrema del nueve por ciento al cinco por ciento que la calificación la hayamos aumentado de triple B a triple B más y que la desigualdad medida con el índice Gini la hayamos bajado de punto cincuenta y cuatro a punto cinco ¿a ustedes les parece fácil eso? suena fácil ahí en el papel pero es un enorme reto ese tablero de gestión que ustedes nos pueden exigir a nosotros cumplir con estas metas eso nos disciplina eso nos organiza eso nos permite tener foco y nos permite estar en la línea en la dirección en la ruta de llegar a ser un país desarrollado en la siguiente década es una especie de meta volante si logramos esto vamos a vamos en la dirección correcta de manera que esa es nuestra nuestra propuesta nuestra propuesta por supuesto va a requerir esfuerzos mutuamente mucho trabajo de lado nuestro y mucho esfuerzo de parte de ustedes también para que la inversión siga alta para que el empleo siga creciendo porque el sector privado es finalmente el que lidera en esta economía eso lo tenemos absolutamente claro tenemos ese modelo de economía de mercado muy muy arraigado pero también tenemos una enorme conciencia social sobre la necesidad de hacer políticas redistributivas en nuestro país para tener una patria más próspera una patria que realmente pueda aspirar a ser un país desarrollado por sus ingresos y por la equidad que hay en nuestra sociedad entonces esa sería la propuesta ese es el planteamiento de nuestra visión de país y concluir decidiéndoles que todo esto lo vamos a lograr en muy buena parte con el concurso de nuestros empresarios y de los inversionistas internacionales que vean a Colombia ahora con nuevos ojos y que vean el enorme potencial que tiene este país que realmente es un país único es un país que tiene un atractivo que es muy especial y que nos hace sentir a todos los colombianos muy muy orgullosos muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.